Hola, buen día. Estima, ¿qué tal? Muy bien. Fíjate. Que, bueno, venía que me contases qué es esto de los eventos y cómo vas a empezar con este proyecto. Pues este proyecto surgió hace cinco años, en los que, bueno, yo soy enfermera, estoy 20 años trabajando como enfermera, pero había algo allí que no cuadraba. De hecho, me pasé esos 20 años haciendo otro tipo de cosas. Hice interiorismo, hice restauración de muebles, hice, bueno, no tengo cosas. Y, pues eso, hace cinco años me quedé sin trabajo. Y eso fue lo que me hizo replantear. Y dije, a ver, realmente es aquí donde quieres estar. O quieres echar mano a toda esa creatividad que te ha acompañado durante tantos años. Porque aún viene esta idea. Pues mira, la idea era un poco canalizar todo eso que había ido aprendiendo durante todos estos años. O sea, lo que era decoración, lo que eran los colores, lo que eran las flores, el dibujo, todo eso. A la vez que compaginar todo el entorno que tenemos, que es maravilloso. El primero de West Campus que me tiene enamorada, con las bodas que se estaban realizando por la zona, que yo las veía como muy exactas, como muy iguales, ¿no? Era un poco darle una vuelta al tema y enfocarlo a potenciar el entorno a la vez que mejorábamos pues lo que era el tema de bodas. ¿Cuál es la diferencia con la resta del tuyo sector? Pues mira, la empresa en sí lo que hace son dos cosas fundamentales. El uno es una asesoría y un apoyo emocional a lo que son las novias, básicamente, que son las que sí o sí controlamos el tema, ¿no? Y por otro lado, pues son una serie de servicios que se les ofrecen a los novios para que escojan el que mejor les vaya, ¿no? Entonces, la asesoría es algo que no se acostunta a hacer y aquí se hace como muy personalizado, tanto a nivel emocional como a nivel de angustias, porque hay momentos en los que las pobres están súper agobiadas, como a nivel de recursos también, oye, porque te piden consejo, pues por dónde podemos tirar y demás. Y a nivel de servicios, pues mira, ofrecemos el material que nosotros tenemos, es material de anticuario, restaurado o tonelado. Ofrecemos un proyecto de boda, si solo quieres el proyecto de boda, te lo hacemos completo, para que tú luego con ese proyecto puedas tener la boda que quieres. Tenemos la decoración también, que esto sí que es verdad que lo ofrecen otras empresas, pero es una decoración muy especial porque utilizamos este material que te digo, y luego la gestión completa de todo el evento, que incluye el proyecto, que incluye el material, que incluye la decoración, que incluye el proyecto. ¿Y trabajar por toda la provincia de Huesca? Cubrimos todo Huesca, pero básicamente jacetania, porque mi otro yo es Inma, Inma Piedra Cinta, que ella es restauradora y es la que lleva toda la parte de mobiliario, la que se encarga de localizar los muebles o los elementos que utilizamos y restaurarlos o tunearlos. Entonces ella, la parte que más conoce y que a mí me encanta además es la jacetania. Y por otro lado, pues la parte más de pirineo de Huesca, que nos toca aquí, ¿no? A partir de eso monta la nota de Huesca. ¿Qué tipo de bodas hace? Pues las bodas son siempre aquello que quieren los novios disfrutar. Entonces, básicamente, nosotros hacemos bodas rústicas, utilizando los elementos de anticuario, sobre todo de la zona del Pirineo, de Huesca, de Huesca, de Huesca. Y le acostumbramos a añadir un elemento más actual. Y cuando nos hablan de bodas temáticas, pues entonces ya es cuestión de imaginación y de que la línea de la boda esté cohesionada, sea coherente y sea armónica con todo lo que conlleva. Hemos hecho bodas inspiradas en El Señor de los Anillos, inspiradas en Star Wars, por ejemplo. Ahora tenemos, estamos montando, estamos preparando una paraña que viene medieval. Y para acabar, cuéntame, ¿cuál es la vuestra forma de trabajo? Pues mira, el tema es muy fácil. Cualquier pareja que quiera contactar con nosotros y que bien le interesa o solo el proyecto o la decoración o el material de alquiler, o que llevemos la gestión completa, solamente tiene que contactar con nosotros en info arroba elbuesovenos.es y se me dirigió a mí y entonces ya le preguntaré toda la información que necesito saber para poder ayudarles a conseguir esa boda que tanto les gusta. Pues ya sabéis, si queréis, puedes contactar por correo electrónico con Marta. Muy bien. Muy bien. Gracias. Lleva a un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Ustedes están en sus tareas. Un saludo muy pronto. ¡Buen Provecho! EDVAR a un saludo. ¡Anda es fuerte! ¡Gracias!